Ayer nos fuimos a visitar y hoy nos visitan. Es que nos extrañamos demasiado. Una familia. ¡Yaya! Señores, buenos días. Niños y niñas. ¿Cómo amanecieron? Pues les cuento que yo amanecí bien dormida. Y acá está doña Pelín Pelón. Ando viendo aquí sus comentarios y todo. Porque ya saben que los amo y los amo y los amo y los amo. Estamos viendo aquí. Eva y Ulises. Vamos a mandarle un saludo ahorita. Y Babys. Hola, ya que dicen que no aportas nada a la sociedad. Apórtame un saludín, ¿no? Y dime qué comidas que se me antojó. Mis hijos, Yuji, Evan y mi baby que está por nacer. También son sus seguidores. ¡Yay! Bueno, y aquí Flores 86 JF. Muy largo tu nombre, por cierto. Te mandamos un saludo. Te aportamos un saludo. ¡Aportemos! ¿Aportemos? ¿Aportemos? Aportemos, aportemos. No, no, no. Hay que aportar. Así que te aporto mi saludo. Te mando un beso. Aquí el chilanguete. También te mando un beso y ya sabes, siga aportando con tus likes y con tus comentarios. No, de verdad que no estás en el día porque es así como que, ay, mira qué lindos son todos. Los amamos. Mira, esta de Evil. Esta es la de... ¿Esa es de? Ajá. Ayer vi el corto de esa movie. Se mira que está bueno. Se mira de miedísimo. Es más, yo ya descansé tres días, ¿verdad, señoritas? Y probablemente hoy es el día número uno. No, y fíjense, descansé tres días. Ah, de call, de call. ¿Te acuerdas que queremos ver de call? Y descansé tres días y estoy bien, 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 ya no estoy nada cansado ni nada. Pero este día se me olvidó. ¿Qué voy a decir? ¿Qué descansaste? Que descansaste tres días. Estoy como nuevo. ¿Qué más? No. Y quiere ver esas movies de diablo. Oh, ajá. Y descansé tres días. Y los tres días no me alcanzó el tiempo para ver las movies, para lo que íbamos a hacer. La aseguranza no la hemos puesto. No, porque ya no fuimos de vagos ya con su familia, ya vieron el video, pero yo la voy a poner hoy, porque solita hago las cosas más rápido, yo creo. Sí, porque... Sí, porque... Siempre nos entretenemos, mira, vamos ahí, mira, vamos ahí, luego lo del carro. Vamos a recoger la silla. Mira, mándenlos a la jodida. Si quieren ver los videos, que lo vean y si no, que le llegue. Sí, no, llégale, llégale. Dice, y de pasada, mándenme un saludo bien grandote y que llegue hasta Neza. Los quiero siempre y los veo. Felicidades, familia Chilanga. Un saludote a Minnesota. A Nirmincita y Chauregui. Minecita, eres lo máximo. Eres lo máximo. Bueno, yo no sé cómo explicar. ¿Minecita? Narmincita. Hasta Ciudad Nezahualcóyotl. A Narmincita, que es lo máximo de los máximos, ¿sí o no? Claro. Ella sí sabe lo que es ser acá. Y luego, pues... De ahí del... Quiero ir a Orange, al blog de Orange. ¿Cuándo? Hoy. ¿Hoy? Pues voy a ir a pedir permiso al trabajo. Tenemos esa tarjeta, ya dice Penny, ¿no? Allá ya dice Penny. Así que... Ay, me dio comezón en la espalda. Pues sí, amigos. Yo los dejo porque tengo que ir a pegarle. Voy a ir sobre, si sabes. Voy a ir sobre los frijolations. Y al rato nos vemos. Ahí los dejo con doña Pelín Pelón. Yo aquí ando. Haciéndoles de desayunar a mis hijos. Lista para... Otro día más. Ahorita está listo para comer. Va a comer... French Toast hecho por mami. Yummy, yummy. ¿Qué pasa? ¿No te gusta? ¿Está calentito? Un poquito calentito, ¿verdad? El cual es pan integral, huevos, leche, leche de soya, no. Tengo un desastre en la casa. Tremendo, tremendo. Abby. Abby lo estoy haciendo, no igual. Tienes un French Toast, mamá. ¿Esta? Mira, ¿quieres con chocolate? ¿O quieres el... El jarabe de... El chocolate. El chocolate. Porque también tenemos este, mira. ¿Cuál quieres? El chocolate. El chocolate. Poner el chocolate. Chocolate. Poner el chocolate aquí. Chocolate. Y también estoy... Y... Y... Oh, ayer me llegó esto. Que me tiene súper contenta. De la línea de Artistry. Este no me voy a acomodar porque Miguel ya me hizo un desastre aquí. ¿Cómo iba esto? Así. Este sí. Este va aquí, creo. Bueno. Me llegó toda esta línea de Artistry. Son dos, cuatro, seis, ocho. Y aún cremos para el rostro. Bueno. Son de muchas cosas. Para como... Rejuvenecer la piel. Yo pues estoy joven. Ajá. Tengo 24 años. Pero... He tenido problemas con el acné. Y a ver, Cata. Espero que me resulte bien. También voy a hablar... Estarles hablando sobre ella en el blog. Y en el canal, obviamente, también. Pronto. Y posiblemente se sortee una. Es un programa bien padre, amigo. Este se me da la caja. So... Yay. Por eso... También le tengo ropa doblada en la mesa. Y ya sabes. ¿Te gusta tu breakfast, viajo? ¿Te gusta, viajitos? ¿No? Mmmmm. Mmmmm. Hola, hola, hola. Amiguchos y amiguchas. ¿Cómo están? Buenas tardes. Aquí... Nosotros aquí estamos. Este... Fui... Fui a trabajar un rato. Nomás que... Como... Iban a salir... Fuera, pues... Yo no quise ir. Le dije, mejor me diera chance. Y me regrese. Aquí estoy. En la casa. Y aquí, doña Peligro. Doña Peligrosa está editando el video. Doña Peligroso, no. Yo soy bien peligrosa. Ten cuidado. Ya vas con tu Zoom. Ya me voy a meter a bañar. Yo escuché un azote. ¿Te caíste? No. Acabo de terminar de editar un video de una hora. Y reducirlo a 40 minutos. Ulises tiene rato que está aquí ya. Y me vino a ayudar a limpiar la casa. Y por eso le preparé una... Exquisita. Y deliciosa margarita. Margarita. Que me pidió. Siento por ser el mejor hombre del mundo. Papi. Papi. Mira lo que tengo para ti. Te tengo margarita. Margarita, no me? Ya no. Ahorita estoy prohibida de lavar baños. Dile por qué. ¿Por qué? ¿Qué pasa mal yo? No. Hay una razón. Por las sustancias químicas. Mira, mami. Pero mientras él me tiene que pedir qué es lo que quiere. ¿Me quedó buena? No, es que la de sal de la otra, no? Es de grano. Esa es buena, la de grano es menos salada. ¿Oh, sí? Vente, mamá. Vente, vámonos. Vente con Aiton, vente. ¿Qué tal huele aquí a puro? Puro alcohólico, puro cloro. Vámonos, sabe? ¿Qué pasa? Es rojo. Venden ahí, ¿no? No, mami. Está prendida. Bueno, amigos, pues les cuento que Evelyn se fue a pagar la seguranza y yo me quedé aquí escuchando música. ¿Qué? ¿Qué haces, señorita? Ve. Así cocina con la pasta. Bueno, la pasta, tengo mi espinaca aquí que me puse a sufrir. ¿Ustedes gustan las espinacas? Me encanta la pasta. ¿La espinaca? ¿Ya les dijiste que fue a la seguranza? No, apenas les iba a decir. Bueno, chicos, pues ya, aquí tenemos aseguranza ya. Me quito este pendiente de la cabeza. ¿Por qué no crean así? Así lo está pensando a uno. Puse una pasta, sencilla. Compré ya la crema ya hecha. Y aquí, hijo de tu madre, ahí vienes. Mira, mira. Mira, lo enseñan. ¿A dónde vas, viejo? Lo que pasa que, en lo que esta señora, doña Pelos, fue a cerrar la seguranza, yo me quedé aquí. Es que le digo, ¿sabes qué? Siempre hacemos cosas juntos. Y por eso es que no avanzamos, ¿verdad? Y a cerrar la seguranza, yo me quedo así en la casa. Él, 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 este, puso a hervir la... Puso a hervir la pasta. Pasta. Deja a freír el... El pollo. ¿Me quito? Y ahorita nomás le pongo la crema, el queso. ¿Quieres brócoli? Brócoli. Tenemos que empezar a comer más saludable, mami. No, yo sé. En los comentarios dicen que estoy bien panzo. Pues sí, está con sufrido. Las panzoneas que se han dado han sido bien gustosas, pero no, sí. Uno no debe arrepentirse de lo que uno comió, porque ya te lo comiste, nada más trata de mejorar tus hábitos. Yo ya comí, ya engordé, ahora trato de mejorar mi vida. Mi vida diaria, mis hábitos alimenticios. No crean, yo, de repente sí me aguito y digo, ah, ya no, ya no bajé de peso. Especialmente, pues, porque ya no voy a tener otro bebé, pero primero Dios, si él así lo quiere, si él así lo quiere. Pero, este, pues no, yo no pierdo la esperanza de que ya no voy a poner las pichas. Bueno, pues sí, los comentarios, sí me saco de una y me pongo un poquito de cristal. A veces la gente quiere hacerte sentir mal, quiere hacerte sentir menos. No sé, tienen traumas propios y los vienen a sacar con uno. Simple, sencillamente no me les gusta joder. Pero, ¿por qué vas a dejar que una persona que te lo está jodiendo, te joda? Tú lo decides. Y pues sí, solo espero que, que esta vez sea la definitiva, que nos pongamos bien las pilas, sí. También creo que nuestras medias de cambio es muy, muy diferente hace mucho tiempo, por acá, no teníamos como una, una rutina, ¿no? Sí. Yo creo que ya, ya llegó el momento de que uno dice ya. Eso, ¿no? Y, pues, si Ulises quiere ponerse a dieta y cambiar sus hábitos alimentarios. Él me dice que quiere parar el gimnasio ahorita y que vayamos los dos juntos, o sea, que yo vaya a caminar y que sea más sano, un embarazo más saludable. Bueno, yo le digo que me quiero esperar después de los tres meses y ya empezar a hacer como más, más cardio, más, este, caminar y así. Pero no crean, ahorita apenas, ¿qué pasó, mi amor? Ahí voy, apenas tengo tiempo de, de bañarme todos los días. No, es que tengo mucho trabajo y la gente no lo va, pero sí. Tú sabes, tengo mucho trabajo. Somos personas que, somos personas luchadoras, ¿no? Que andamos sobre el pan de cada día. Pues sí, nada más, hay que echarle ganas. No sé si no necesitan. Hasta ahí. ¿Te diste algo? Sí. Y pues sí, vamos a comer rico. Hoy hice una pasta, como les digo, con espinacas, queso, salsa alfredo, un poquito aquí, este truco y vamos a comer. Hace calor. ¿Qué pasó? ¿Qué nos hiciste de comer? Pues ya les dije, pasta. ¿Y cómo se mira eso, ver? Alfredo con espinacas, pollo. Chile. No tiene una gran vista, pero creo que sabe bueno. Ahí está el plato de Abby. Nick Tamoy está comiendo ahí en su mesita. ¡Ya comiste, papá! Como buen niño, y este es el mío, el del papi. El del papi rey. ¿Está bueno? Si quieren la receta. Es sencillo y fácil de hacer. ¿Receta? Si quieren la receta, pues hay que nos escriban. Hoy ha sido un día tan ocupado. Bueno, qué día mío no es ocupado. Pero les conto que andamos aquí. Ando, ando. Y a veces se quedó en el carro con los niños. Ando en una tienda. Vine a comprar jabón para la lavatrastes. Porque ya no hay. Y ustedes saben que no hay lavatrastes. Este me gusta mucho. Aunque hay uno más barato de $2. Estos saben, siempre ahorrando. Miren. Yo creo que voy a comprar este. O este de Ken. Me gusta más este de Game. El de Game no lo he probado. Creo que voy a probar el de Game. Cascade Action. Estos son 20 y estos son 16. Voy a comprar el de Game. Ya les contaré que tal. Miren. Voy a ir a sacarme la ceja. Y voy a ir a hacer tantas cosas. Y la masa casi era hacer la aseguranza. Ulises, yo me he estado limpiando la casa. En medio de lavar los baños ya. Va a aspirar arriba. Tiene bien el piecito arriba. Estamos aquí abajo. Vamos a lavar los trases. La dishwasher. Y vamos a hacer videos ahorita. Para mis canales. El canal de él y así. Así que. Vamos a mostrar. En esta casa no se termina. Me siento cansada ya con que no puedo más con el día. Pero todavía hay que andar aquí. El neito. No paro. No, no hombre. Usted anda aquí armando la silla. Estamos limpiando la casa. Tenía tiempo que no se limpiaba bien, bien, bien a fondo. Hace calor. Cerraste la puerta. Vamos a ver las cuatro. Una, dos, tres, cuatro sillas. Nos dice que como dos se me hace suficiente con tres. Es tan grande la silla. Vamos a ver las cuatro. ¡Gracias! A ver, a ver, presentación Presentación, preséntate Hola Ya saludé ¿Cuál es su nombre? Cristian Tomasa ¡Bien penosos! No, no, no se apenean Hazme cuenta que ni encuentras con esa cámara Aquí estoy con los babies Sí, este Les cuento que Él es mi hermano Se llama Cristian Le decimos Mele Y ella es su esposa Tomasa Y ahí está Ahí están sus hijos Ahí hay otro Pero se está escondiendo, dice que no quiere Sí Yo no soy tan penoso como Kuma Que buen hijo Y Danielina el traviesino Es el chote No, ya, ya es el que se comporta allá Uh, antes era bien trabajando Pero ahorita ya está bien tranquilo Ahí está el Nathan Boy Junto con su primo Omar Que tiene, que él es más chiquito por un mes Y está bien grandote al lado de él Jejeje El Nathan sí se mira bien chiquitito ahorita Jejejeje Jejeje Jejeje Y Y